Buenas tardes, mi nombre es Gloria Pereira, estoy muy agradecida con la prensa de Pitazo, ya que las veces que he sido llamado para informarle sobre algún problema aquí en el barrio, sea de luz, sea de basura o problemas de la comunidad, ellos han estado presentes. Y siempre han acudido los servicios públicos para recogernos la basura. De verdad, muy agradecida al Pitazo. Para el Pitazo, Griselda Acosta.